A pesar de que el regidor Reyes Alberto Cabrera Sánchez, comisionado en transporte público, aseguró que se han sancionado a choferes de combis y urbanos por estar compitiendo entre sí y poniendo en riesgo a los usuarios, se sabe que se esperaron demasiado tiempo para frenar estas anomalías y tuvo que ocurrir un accidente entre estas unidades donde salieron lesionados los pasajeros para que pudieran aplicar las sanciones correspondientes. La comisión de transporte de ese caso que tú me platicaste, tomamos caso del asunto, ya las cartas ya están puestas sobre la mesa, tuvimos una reunión con todos los integrantes sobre el transporte, tanto sindicato de taxistas como Uniper, en la cual se llegó a un acuerdo, la gente esa que causó el accidente se les castigó, y ya quedamos tanto las dos empresas, cualquier problema que haya de este tipo de situaciones se van para afuera los choferes. Ya esto ya no puede seguir así, estamos en una situación de que todo esto se lleva a cabo por parte de las dos hay como un acuerdo para llevar a cabo estas situaciones, para mejorar siempre el transporte, para que el usuario tenga ese transporte eficiente. Ante esto, aseguró que de haber anomalías es responsabilidad de los inspectores del transporte público municipal, porque son los que se supone están vigilando esta actividad en el municipio. Supuestamente, ahí tenemos inspectores para que nos estén reportando casualmente esto, y los inspectores están reportando a nosotros al director de transporte, en la cual pasa después a lo que es al presidente del transporte, que es un servidor que está a cargo de la comisión. De hecho, después de ese punto ya estamos nosotros llevando a cabo de que esto ya no suceda más. Pues nada, cualquier problema que ustedes tengan con el transporte urbano, por favor, reportarlo a la Secretaría General, con mucho gusto lo atenderemos. Gracias.